Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tú que no pierdas esa bola caramelo Como nos queramos llevar, cuando era yo sufrido Te volví a probar, tú que no pierdas esa bola caramelo Como nos queramos llevar, cuando eres dolero, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, se habla caramelo Ella es un ángel, pero si la pinta es caliente y fuego siempre en alta No necesito abuelo, a nadie le cuenta como el que la consuelo Y es muy atractiva, cuando ya de la sativa siempre es provocativa Soltera, vive la vida, el plazo de baño que se ve bien explosiva Todo un domingo por toda la comida Dale bebe, mátame, dice dale bebe y maltratame Si quieres vivir, solo déjame saber Si te enamoras, de nada voy a perder Te volví a probar, tú que no pierdas esa bola caramelo Como nos queramos llevar, tú que no pierdas esa bola caramelo No tenemos más de mal, pero eres dolero, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo tu amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si es tu miedo Mi amor me complace, me mata siempre que me lo hace Que pala es que me tiran, pero un flow de esta clase Tu madre y tu pa' y se robaron todas las bases Están duras que como ya casi, niña le hace Si quieres vivir, mátame, dice dale bebe y maltratame Si quieres vivir, solo déjame saber Si te enamoras, de nada voy a perder Te esperas mía, dale, dale bebe, mátame Dice dale bebe y maltratame Si quieres vivir, solo déjame saber Si te enamoras, de nada voy a perder Te volví a probar, no pierdas esa bola a caramelo Nos dejamos llevar, mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, no pierdas esa bola a caramelo Nos dejamos llevar, mi bandolera, yo soy tu bandolero El delito claro Osuna Dímelo, bota Dímelo Dímelo, bota Dímelo, bota Dímelo, bota Dímelo, bota Di characterized Das Upp! 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 1 púpp! Upp! 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 Kadija! Kisit!сit! E Ü él iter Il diablo ¡Qué desolado, bebé! No quiero quedar... Ya voy Esta puta, ¿eh? Dale, dale Arriba, eh Arriba, eh Vali, more el ca Vali, 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 vali Vali, 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 vali Vali, vali, vali Vali, vali, vali Y ya me cansa Esos trucos ya me los sé Esos toros de los pases No quiero que más nadie me hable Ya me cansa Esos trucos ya me los sé Esos toros de los pases Porque hubiera un secreto Entre todos los confesos Si pudiera te viera Que dejó los colos Cuantos que te di las palabras ¡Ey! 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 Ay, lo traigo. No han sido detectivo del dolor y de negro sentido lo que hiciste conmigo. Esto es el último de mirar, ¿no? Que aún no te supere que a la cocina solo si nadie ha puesto la acera. No le hagas bien ver la enamorecita. Porque si ya era tan bueno que esta mierda tú me hiciste. Tu me cabrón es que tu ves todo como un chiste. Siempre enamoré de mi amor en el espacio. En que naciste los chocolates que te di y todas las flores. Es como una de mi en pesadillas y dolores. En que naciste los chocolates que te di y todas las flores. Si después de la lluvia sale el alcohol iris pero sin colores. No quiero que no me tiene a media. Ya me cansé. Paso a truco y ya me lo hacen. Esos dolores no pasen. ¡Au! 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 ¡Chile, chile, chile! ¡Au! 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 ¡Qué bueno! ¡Gracias!